Ya, ahí vas a filmar un poco. Ahí está el bebé, la mami y el papi. ¿Ok? ¿Qué estás comiendo? Abre la boca. Abre la boca. ¿Qué tiene en la boca? Abre la boca y a mí. Abre, abre la boca. A ver, haga un pico. Ya, toma, toma, toma. Toma. Toma, ¿qué vas a hacer con esto?